Bien, buenos días, mi nombre es Juan Almonte, soy el encargado de la colección de paleontología de aquí del Museo Nacional de Historia Natural. En esta ocasión nos toca presentar en la minicharla del mes pasado, los primates de la hispaniola. Bueno, como todos sabemos, los primates de la hispaniola, todos están extintos, solamente aquí en la hispaniola hubo dos especies de primates, el cual se extinguieron ya hace miles de años. Una de las primeras especies que fue descrita fue el antilostrii bernensi, descrita por el profesor Renato Rimoli en el año 1977. Una segunda especie fue descrita por la doctora Siobacú y otros investigadores en el año 2011, que es el Inselacebus thonsoniana. Estos especímenes que nosotros estamos viendo aquí son cabezas completas que hemos colectado de cuevas sumergidas del este, o sea, son las cabezas más completas que se han colectado hasta el momento. Estos primates que existieron aquí en la hispaniola eran unos primates de aproximadamente de uno a siete kilogramos de peso, o sea, que eran unos primates pequeños, aunque el Inselacebu era más grande que el antilostrii bernensi. Es el antilostrii bernensi, como vemos aquí, los primeros hallazgos fueron en Samaná, por Jerry Miller en el año 1928, encontró un fragmento distal de una tibia. Luego ya para el año 1975, Renato Rimoli, junto con otros investigadores en la cueva de Berna, entonces encontraron un fragmento de la mandíbula superior con tres molares, el cual le permitió describir la especie en aquel tiempo, lo asoció al género Saimiri de Suramérica, que posteriormente ya en el año 1995, otros investigadores, Charles Walsh, lo colocaron en otro género, el género antilostrii, ya que a través de 32 carácteres diagnósticos, ellos pudieron ver que este mono era endémico del área del Caribe y endémico exclusivamente de República Dominicana. Estos monos tenían un hábito alimenticio de fruta, solamente comían, aunque en otros estudios recientes, el incelaceus toisoniana, según se cree que ellos consumían más semillas que los frutos. Pero este que vemos aquí, que fue rescatado de cuevas sumergidas, vemos las condiciones que son excelentes, es la cabeza más completa que hemos tenido y eso nos da la oportunidad a seguir haciendo estudios sobre esta especie extinta de aquí del Caribe. Así que les exhortamos que sigan todos los miércoles de cada mes, seguir las mini charlas que se celebran aquí en el Museo Nacional de Historia Natural. Muchas gracias. 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 Gracias.